Registro de investigación y seguimiento de casos y contactos de COVID-19 en la plataforma EpiVigila. Acceder al link epivigila.minsal.cl e ingresar con su usuario delegado de seguimiento. El sistema lo llevará a gestión de seguimiento, donde podrá ver los casos y contactos en seguimiento de su establecimiento. En la pestaña Activos encontrarán los casos y contactos a los que se deben realizar seguimiento y en la pestaña Egresados estarán aquellos que hayan terminado su período de seguimiento. Finalmente, en la pestaña Suspendidos encontrará los casos o contactos a los que se les suspendió su seguimiento y el motivo de la suspensión, como por ejemplo fallecimiento u hospitalización de un caso índice. En gestión de seguimiento puede filtrar los registros usando el campo de texto Buscar ubicado en cada una de las columnas y luego haciendo clic en el botón con la flecha negra. De esta forma puede ordenar y filtrar los registros por folio o RUN para encontrar personas específicas a quienes contactar según estado de seguimiento, para identificar los registros pendientes por fecha de ingreso, para agrupar los registros por fechas particulares, entre otras formas de ordenar los casos y contactos en seguimiento. El folio de un contacto es construido por el sistema de forma automática de la siguiente forma. Primero las letras SC, luego el folio del caso índice, guión y la numeración de contactos en el sistema. En este ejemplo podemos determinar que la persona con este folio es contacto estrecho del caso 50-54-6. Si usted busca el folio del caso índice, se encontrarán, además, todos sus contactos estrechos registrados en el sistema. Luego, para ingresar los formularios de investigación y seguimiento de casos y contactos, debe hacer clic en el botón con forma de lupa. Investigación y seguimiento de casos La investigación epidemiológica es el hito que da inicio al seguimiento. Permite identificar las necesidades de la persona para cumplir su aislamiento de forma efectiva, e identificar los contactos estrechos que requieren iniciar cuarentena. Al abrir el formulario de un caso, usted encontrará los datos de identificación, domicilio y teléfono del caso, los cuales fueron registrados en la notificación. Estos son necesarios para realizar la llamada telefónica o visita domiciliaria y realizar la investigación y seguimiento correspondiente. Una variable fundamental en el formulario es indicación lugar de reposo, con la cual debe asegurarse una evaluación sociosanitaria por parte del delegado de seguimiento. Esta consiste en indagar sobre sí A. El caso vive con personas de alto riesgo de salud B. Vive solo y no tiene red de apoyo o vive en condiciones de hacinamiento C. Tiene alguna condición de vulnerabilidad por la cual no pueda cumplir aislamiento en su domicilio. Si cualquiera de estas preguntas es afirmativa, se deberá gestionar el traslado a una residencia sanitaria para asegurar su aislamiento efectivo. Más abajo podrá ingresar información exclusiva de la investigación del caso, como la fecha de inicio de aislamiento, indicar si requiere licencia médica y si necesita apoyo alimenticio. En observaciones se podrán detallar características especiales del caso, como los lugares que visitó en su período infectante, contactos intradomiciliarios con enfermedades crónicas, entre otros. En la tabla de reporte de seguimiento de casos se cargarán automáticamente las fechas de los días en que se debe realizar el seguimiento de acuerdo al período de aislamiento indicado previamente. En cada día de seguimiento se deberá indicar lo siguiente. Tipo de contacto. Si es a través de una llamada telefónica o visita domiciliaria. Localizado. Si al intentar llamar o visitar el caso, éste se encuentra o no. Si el caso no se logra localizar ese día, el resto de los campos estarán bloqueados a excepción de las observaciones. Signos y síntomas del día respectivo. Derivaciones a toma de muestra. Indicar si se realiza un nuevo examen de PCR. Si es así, se debe indicar la fecha del examen y eventualmente su resultado. Derivación a servicio de urgencia. Si la condición clínica del caso amerita que sea derivado a un servicio de urgencia para evaluación médica. Cumple aislamiento. Observaciones. En este campo se pueden ingresar observaciones a cada día de seguimiento. Por ejemplo, si el caso no fue localizado, se puede indicar el horario de llamadas o la visita domiciliaria. O si el caso fue derivado a urgencia, se puede indicar el establecimiento al cual fue derivado y con quien se coordinó su recepción. Una vez que se termine de registrar el seguimiento del día correspondiente, se debe hacer clic en el botón Guardar para guardar los datos en el sistema y salir del formulario. Registro de nuevos contactos estrechos. Durante la investigación epidemiológica del caso índice, se pueden encontrar nuevos contactos estrechos que se deberán registrar en el sistema. Para ello, se debe buscar el caso índice en gestión de seguimiento y luego hacer clic en el botón Más. Al hacer clic en este botón, se desplegará un formulario de nuevo contacto donde se podrá ingresar los datos de identificación, dirección, teléfono, tipo de contacto, entre otros. Se debe ingresar por lo menos el nombre, primer apellido y teléfono celular para poder guardar un nuevo contacto. Al finalizar, se debe hacer clic en el botón Guardar para registrar un nuevo contacto estrecho del caso índice. Investigación y seguimiento de contactos. La investigación epidemiológica del contacto permitirá determinar el último día en que esta persona tuvo contacto estrecho con el caso índice, cuando ésta se encontraba en su periodo infectante, lo que determinará la fecha en que debe iniciar su cuarentena, además de evaluar sus condiciones para realizarla de forma efectiva. Al abrir el formulario de seguimiento de un contacto, usted encontrará los nombres, apellidos y teléfono celular del contacto, además del nombre del caso índice. Esta información es necesaria para realizar la entrevista telefónica y capturar datos importantes como RUN, dirección y tipo de contacto. Al igual que en el formulario del caso, una variable fundamental en la investigación del contacto es indicación lugar de reposo, con la cual debe asegurarse una evaluación sociosanitaria por parte del delegado de seguimiento y que consiste en indagar sobre si Si cualquiera de estas preguntas es afirmativa, se deberá gestionar el traslado a una residencia sanitaria para asegurar su cuarentena efectiva. Además, deberá registrar tipo de contacto, fecha inicio cuarentena, si el contacto requiere licencia médica, observaciones de características especiales del contacto estrecho, como enfermedades crónicas o situación de vulnerabilidad socioeconómica, entre otros. En la tabla de reporte de seguimiento de contacto se cargarán automáticamente las fechas de los días en que se debe realizar el seguimiento De acuerdo al período de cuarentena indicado previamente, en cada día de seguimiento se deberá indicar lo siguiente Tipo de contacto, si es a través de una llamada telefónica o visita domiciliaria Localizado, si al intentar llamar o visitar al contacto estrecho éste se encuentra o no Si la persona no se logra localizar ese día, el resto de los campos estarán bloqueados a excepción de las observaciones, signos y síntomas del día respectivo Si el contacto inicia con síntomas, se cambiará su estado de seguimiento a Se transforma en caso Cuando esto ocurre, se debe gestionar una evaluación médica para determinar su estado de salud Y asegurar su notificación como caso sospechoso o probable en EPI Vigila según corresponda Derivaciones a toma de muestra Indicar si se realiza examen de PCR Si es así, se debe indicar la fecha del examen y eventualmente su resultado Derivación a servicio de urgencia Si la condición clínica del contacto amerita que sea derivado a un servicio de urgencia para evaluación médica Cumple cuarentena Observaciones En este campo se pueden ingresar observaciones a cada día de seguimiento Por ejemplo, si el contacto no fue localizado, se puede indicar el horario de llamadas o la visita domiciliaria O si fue derivado a urgencia, se puede indicar el establecimiento al cual fue derivado y con quien se coordinó su recepción Una vez que se termine de registrar el seguimiento del día correspondiente, se debe hacer clic en el botón Guardar para guardar los datos en el sistema y salir del formulario De su correcto registro, dependerá el control de la pandemia por COVID-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!